Bueno, nos encontramos en uno de los tradicionales mercados aquí de Ensenada, donde, ¿quién no ha venido a este importante punto donde se encuentran diversos locales que ofertan varios artículos y por supuesto las ricas y frescas verduras que también aquí usted puede encontrar en el mercado de los globos? Aquí acerca de unos 40 años. Varios de los candidatos vienen de diferentes partidos. Yo me especializo en el cacahuate recién tostado y el nopales. Y lo que sea fruta de la temporada, nada más. Aquí haciendo una bonita labor en este mercado de los globos. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que usted, amigo televidente, complemente fue su opinión referente a lo agradable que es venir a hacer las compras del día a este mercado de los globos. Y bueno, señor, muy buenas tardes. Señor, ¿cuánto tiempo debe venir a comprar aquí a este bonito mercado pintoresco, tradicional de Ensenada, señor? Pues realmente tenemos 10 años, yo creo, el tiempo que tenemos viviendo aquí. De regreso porque antes había vivido y nos fuimos. Pero venimos y la verdad es que venden fruta muy fresca y hay de dónde escoger. Y aparte hay de todo aquí, ¿verdad? Sí, hay de todo. Por eso te digo que hay de dónde escoger lo que quieras. No vienes a comprar algo y siempre te llevas a... Bueno, la gente muy contenta aquí haciendo las compras, las compras del día. Usted puede ver fruta muy fresca, fruta muy colorida. Vengase aquí al mercado de los globos. La verdad que va a usted encontrar aquí una gama de artículos, tanto alimentos, perecederos. Y bueno, vamos a entrar a un lugar ya más diferente que es la cuestión donde usted quiere adquirir una gorrita, un pantaloncito. Hay bastantes opciones e incluso vemos también locales prácticamente disponibles. Y bueno, es el mercado de los globos donde es tradición, es un ícono de la ciudad el estar aquí en este bonito lugar. Hay de todo en este mercado y me voy a acercar un poquito más para acá. Hay un señor que está, un importante carnicero que está llevando a cabo su labor. Y bueno, está un poquito ocupado el señor. Señor, buenas tardes, señor. ¿Qué tiempo debería comprar aquí sus compras del día? ¿Qué opina usted de este bonito mercado pintoresco? Muy bien, está bien de que está bien, está muy bien. ¿Cómo necesidades? No, no, naturalmente. Bueno, la gente muy contenta, le repito. Aquí hay de todo, chicharruncito, hay una carnicería, carnes frescas. Aquí los puede usted ver. Bueno, y también, por supuesto, si usted quiere venir a comer aquí, pues con la familia también. Aquí hay un lugar, un espacio donde usted puede, pues, degustar de platillos regionales. Hay de todo, hay de todo aquí en el mercado Los Globos, donde la verdad se la pasa uno muy bien. Pues amigos de 3033 Canal 29, los invitamos a que vengan, hagan uso de este bonito mercado. Aquí usted va a encontrar de todo, alimentos, verduras, a lo mejor igual. Y se encuentra algo que usted durante mucho tiempo ha estado buscando y hasta ahorita no lo ha encontrado. Y por supuesto, a un excelente precio. Para 3033 en la cámara de mi compañera Carla Amador, micrófono a su amigo Juan Felipe Prado.